Esta es la historia de una gran dama Era muy linda y muy buena amiga Lindos modales de una familia Adinerada y muy distinguida Pero el destino que es corrompido Fue tragando y de ella abusando Un hombre malo, muy pervertido Por su camino le fue pasando Y esa mujer que era muy buena Que era muy linda se fue acabando De tanta pena y de sufrimiento Que de aquel hombre le fue causando Sufre, mujer bonita Porque tu dicha ya llegará Que aquellos tiempos se están marchando Y tu alegría regresará Ahora vamos a olvidar Todo lo malo que te ha pasado Con la mente muy en alto Aunque hayas sufrido tanto La suerte te va a llegar Y quedará todo en el recuerdo Amor bueno encontrarás Que seas sincero y no estés jugando Porque lo mereces todo Y por haber sufrido tanto Doy gracias a Dios y al cielo Por haberme la salvado Tanta pena y castigo De un hombre que era un malvado Que te traía su condena Por de ella haberse burlado Para todas las mujeres del mundo Para todas las mujeres del mundo Que el Señor nos ha brindado Nunca dejes para un lado Lo que el Señor nos ha brindado La mujer es lo más lindo Que el Señor nos ha brindado Ella nos brinda pasión, dulzura Retornemos la eternura Una madre, una hermana, una amiga Que el Señor nos ha brindado Cualquiera Después que sea una mujer Que el Señor nos ha brindado Ay, qué linda es la mujer Que el Señor nos ha brindado Hay que saberlas amar Que el Señor nos ha brindado Hasta lo que el Señor nos ha brindado Que el Señor nos ha brindado Gracias.